Música Estamos muy honrados y orgullosos de hoy poder festejar con todos ustedes la familia de Gallos el 69 aniversario de la institución Muchas felicidades, ahí están los fundadores El Gallos Blancos empezó en el municipal en 1950 cuando se inaugura la segunda división en todo el país y resulta que en el municipal sacaron tres marranas cuando se inaugura aquí en la segunda división contra el Toluca que afortunadamente se le ganó en aquel entonces 4 a 1 por favor Querétaro que sacaron tres marranas porque el técnico era la marrana castañeda Entonces alguien aventó un gallo y cantó el gallo en el pasado Entonces el tío Padrino manda al esto y a su nota en el periódico al amanecer cantó el gallo blanco en el municipal Miren en este día de fiesta se juntó toda la familia Libertadores y Gallos El pastel ahí estuvo buenísimo ¿verdad? Muchas felicidades a todos los que hacen de Querétaro una ciudad con grandes equipos Venga Libertadores también ¿verdad? Muchas gracias Gracias ¡Nos vemos! ¡Gracias!